Ellos son Q-atro. Tienen Q-alidades. Jamás fueron compañeros de CURSO. Ellos son Q-DAI. Vienen ahora de Argentina. Les quiero contar, yo que no tengo nada que ver. Estuve en Buenos Aires y iba caminando y de repente de un auto veía corchea, notas musicales y cosas así. Y era Q-DAI y les juro que se siente una gustón tan rica. Y ponen eso. ¡Claro chileno! La sensación es muy rica cuando, claro, llegué a un país y la gente tapó y ahí van a Argentina. No, y habíamos tenido carteles así. Exacto. Ahora en Argentina había millones de fans en todos lados, en la radio. Eso nos ponía muy mucho. El trabajo de nada, ¿ustedes justamente lo sienten diferente a lo que hicieron con Vuelo, con Sobrevive? ¿Es otra cosa? Bueno, yo creo que cada disco es distinto. Obviamente la edad es ir evolucionando, seguir como poniendo cosas nuevas en cada disco. En este disco nada, tratamos como salirnos de los sonidos VV y buscar algo más real. Ahora es más guitarreo, batería con todo. Ahora todo en vivo. Cuando ya sea tarde y las luces se apaguen. En este disco también tienen algunas canciones dedicadas a polémicas ambientales, ecológicas. ¿Esa es una preocupación que Kudai tiene ahora también? Bueno, siempre Kudai se ha caracterizado por comentar cosas que nos preocupan, comunicarle cosas a los jóvenes, cosas que queremos debatir, discutir. En este disco notamos algo como de conciencia más social, más global, digamos. El concepto del disco es el calendamento global. En términos musicales, ¿hay alguna canción favorita? Morir de amor, sí. Cuando empieza el pianito en esa canción, a mí se me paran los pelos de punta. ¿En serio? Es súper fuerte. ¿La podemos cantar esta? Morir de amor, ¿no? Sí. Pero algo suave, sencillo, ¿eh? Un, dos, tres. Después de los dos no habrá Ya nada quedará Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Ya te diré si hiciera amor Oye, Pablo. Yo me voy. Solamente como curiosidad, el tema de los tatuajes, ¿seguirán? Sí, seguirán mucho más. De hecho, acaban de ser... ¿Pero tenéis cuánto? En el cuyo tengo tres. Tres. Que son la flor con la pistola y la estrellita. Después hay un pajarito acá atrás. Y el corazoncito con las letras. Y la mano también. La mano, los brazos, los piernas también. Los piernas. ¿Tú tienes tatuajes? Yo tengo uno. Tengo... Pero en el trasero. Tengo... Dice, ¿qué? Glúteo derecho a Mickey. Glúteo izquierdo a Minnie. Y cuando aprieto el puto se dan un beso. ¡No! 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 ¡Ay, dime! ¡Quítame la calma! ¡A menos que no deje de llover! Oye, chiquillos. De verdad, mucha suerte. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Así que en algún momento me vienen a empezar a apurar. Pero como que vengan a apurar... Estás feliz aquí riendo. ¡No, claro! ¡Estás muy bien! Bueno, que estés bien, ¿eh? Que estés bien, chicos. Y el próximo programa. No, gracias al programa. Gracias a ti por venir. Estamos muy contentos de estar acá en Chile. Y ojalá nos veamos en el concierto que va a estar el día de agosto. Para que vayas perdidamente invitado a ti y al equipo del programa para que vayas. Perfecto.